Hola, ¿cómo están hermosos y talentosos makers? Bienvenidos a un episodio más de Epic Props Collection. No olviden pasar por mi canal principal, Epic Books Collection para teoría, crítica literaria, etc., etc., podcast en Anchor. Se los dejo en la descripción. Hasta ahorita ha pasado más de un año y solo tiene un capítulo, pero ahí está. Ahí está pendiente grabar más, así como las redes sociales de mis amixes también están ahí. Y la lista completa de materiales para hacer esta manualidad. Y ustedes dirán, bueno, es octubre, ¿qué manualidad vamos a hacer? Pues bueno, verán, yo hace siglos vi este modelo de sombrero de bruja. De hecho, este es otro, pero bueno, voy a hacer el que está en color negro. La verdad es una cuestión muy sencilla, muy fácil. Vamos a necesitar tijeras. Claro, obviamente no va a ser exactamente igual, pero bueno, vamos a hacer lo que podamos acá. Vamos a necesitar tijeras. Un poco de cinta adhesiva. Yo estoy ocupando también papel bond. No sé cómo le digan en sus países, rotafolio o lo que sea, pero pues es papel de este que utilizan los niños antes de internet y PowerPoint para hacer sus exposiciones. Igual pueden utilizar periódico, papel de estraza, etc. Silicón frío. Pueden usar tonel caliente que creo que puede apreviarles el trabajo, pero bueno, yo voy a usar silicón frío. Voy a utilizar una cartulina negra. Voy a usar tulle. El de la imagen es como un tulle azul marino. Yo no lo recordé cuando fui a comprar el material, así que compré tulle con brillitos. Vamos a utilizar fieltro. Y compré en Parisina este conjunto de rosas negras. Entonces eso le voy a poner en lugar de la calaverita. Sí lleva una rosa, como pueden ver aquí. Pero pues yo le voy a poner, ¿cómo se llama? La rosa en lugar de la calavera que está acá. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Primero, ustedes sugiero que agarren un conito. Y bueno, el papel bond o de estraza o de periódico. Y ustedes empiecen a hacer un conito que les quede bien en la cabeza. Un poquito más largo, pero que les quede bastante bien. Con base en ese conito que trazaron, van a trazar ahora en su papel bond, también una base circular. En este caso, para mí mi medida es del centro al exterior. Son 20 centímetros. ¿Ok? El radio es de 20 centímetros. El diámetro de este interior, que es del ancho de mi cabeza, al menos que a mí me gustó, es de 21. De 21, esperen, creo que, sí, 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 es de 21. O sea, es de acá, acá, el diámetro es de 21. El radio es de 20. Lo que quisiera decir que el diámetro es de 40. Esto lo van a ajustar ustedes de acuerdo con su cabeza. Igual, dependiendo de qué tan largo quieran el pico del sombrero, ustedes lo van a ir ajustando. A mí me parece que este está bastante bien. También, en mi caso, mide unos 33 centímetros. ¿Ok? Y lo fui ajustando con las medidas de mi cabeza. Por eso no les puedo poner una plantilla o una cuestión de esas. Ahora, donde hicieron su conito, todo lo que quede de papel bond lo van a pegar muy bien. ¿Por qué? Porque lo vamos a cortar para poder sacar el patrón que vamos a pasar a nuestra cartulina. Ok, entonces, nos debe quedar de esta manera. Y con un lapicero de tinta gel de algún color metálico, vamos a trazar los patrones. Vamos a recortar la parte interior del sombrero. Y, bueno, vamos a pasarlo a la cartulina negra. Ok, me he dado cuenta que una sola cartulina no funciona. Así que, pues ustedes están en esto conmigo. Así que vamos a ver que sí puede funcionar. Bien, ya cortamos aquí nuestro... Esperen que este enfoque... Ahí. Otra vez estoy grabando viernes en la noche, aparentemente. Esperen. Ok, ya. Bueno, he cortado el círculo de cartulina negra. Y ahora voy a agarrar el fieltro y voy a pegar el círculo de cartulina negra en el fieltro. Y voy a trazar, pues, nuestro conito. Igualmente aquí para, pues, ya que quede... Para poder hacer el sombrero. No sé si lo pueden notar. Aquí he trazado lo que vendría siendo nuestro patrón de conito. Miren mis dedos. Y le he dejado una pestañita. ¿Por qué? Porque vamos a pegarlo en nuestro círculo. Ahora pegaré el círculo al... Pues al fieltro. Y les digo de una vez si van a hacer un sombrero de bruja. O van a hacer... Bueno, si van a hacer uno. Es dos cartulinas negras. Y un metro de fieltro. Si van a hacer dos, son cuatro cartulinas. Y probablemente... ¿Cuatro metros? No sé. Yo se supone que voy a hacer dos. Pero no sé si me alcance o si luego tengamos que reutilizar este. Pero bueno, quédense para vernos. Y sintonícenos la próxima semana. Para ver qué hacemos. Pero bueno, vamos con lo que nos atañe ahora. Ok. Esto no está quedando perfecto. Pero está quedando. Ok. Ya pegamos nuestra cartulina. Si ustedes son más perfeccionistas que yo. Que su bordecito les quede pues de una medida estándar. Yo estoy apurada porque ya les dije. La maldición de año nuevo sigue aquí. Pero bueno, ustedes hagan lo mejor que yo. Y le vamos a ir cortando como pestañitas. ¿Para qué? Para irlo pegando así. Y que nuestro sombrero se vea más bonito por dentro. Aquí creo que sí me pasé. Debe dejarle más espacio. Pero no importa. Esa que sea la parte de atrás. Ok. Y ahora vamos a agarrar nuestro, pues nuestro conito. Que así había quedado. Vamos a ponerle en esta pestañita. Pues el silicón. Ok. Nos lo voy a poner así. Y no. ¿Cómo lo hago? Para que no se vea. Ok. No. Cambio de planes. Vamos a doblarlo así. Aquí por dentro. Ajá. Así para que la unión sea más disimulada. Definitivamente. Que sea más disimulada. La unión. Lo aplastamos lo mejor que podamos. Ok. Sí. Eso sí. Y colocamos silicón en toda esta parte. Como les dije. El silicón caliente lo que va a hacer es que se ahorra en el tiempo de secado. Yo. Esto va a quedar desastroso. Como todo lo que hacemos en este canal. ¿Por qué? Porque estoy desesperada. Porque ya es de noche. Y no hay tutorial para mañana. Y pues no voy a darle chance al silicón de que se seque. Como me gustaría. Pero ¿saben qué? No importa. No importa porque esto. Pues haremos que funcione. Como dice Tim Gun. Make it work. Bueno. Ajá. Entonces voy a empezar colocando. Pueden ayudarse con un pie. No tiene que ser su pie. Pero pueden ayudarse con un pie. Y. Ok. Listo. Ya. Se hizo el conito. Uf. Perfecto. Ok. Y ahora. Meteremos el conito por acá. Y la idea es empezarlo a. Este. Empezarlo a pegar. Igual haciéndole pestañitas. Y pegarlo por todo el borde de esto. Voy a adelantar un poquito. Para que ustedes vean mejor que estoy intentando decirles. Ok. Vean. Aquí lo he marcado como para mayor entendimiento. Me he puesto la base. Bueno. Me he puesto el conito. Y encima la base. Y he marcado con el plumón plateado. Pues más o menos. Donde queda. Para empezar a cortar las pestañas. Y en este caso. Es aproximadamente. A 4.5 centímetros. De lo que mide nuestro conito. Entonces. Esa cantidad. Ustedes pueden verlo. Voy a irla cortando. 4.5 centímetros. Y ustedes siguen las medidas. Que les he dejado. Que como les dije. Ustedes pueden ajustar el ángulo del cono. Y entre más agudo sea el ángulo. Más largo tendrá que ser. Dependiendo del diámetro de apertura. Del ala de sombrero. Espero estarme explicando. Porque yo ya estoy harta. Harta niños. Bueno. Vamos a empezar a cortar. De esta manera. Ajá. Y bueno. Ahorita. Vamos a ver. Cómo empieza a quedar. Ok. Ya. Ya. Casi listo. Casi listo. Casi finalizado. Miren. Así lo he pegado. Aquí por debajo. Como les dije. Esto no es lo mejor. Pero bueno. Que les recomendaría. Yo. Que la base. Este círculo. Cortaran otro. En su fieltro. Si compran. Este. Si compran 2 metros. Si he comprado 2 metros de fieltro. Creo que sí. Sí. 2 metros de fieltro. Si les entra otro círculo. No para otro sombrero. Pero sí para otro círculo. Que lo ideal sería pegarlo acá. Para que no se viera este borde horrible. Pero pues yo no lo voy a hacer. Porque pues ya medio flojera. Ahora. Para hacer que nuestro sombrero. Se vea como el de la imagen. Es decir. Ajá. Así como este. Pues. Solamente faltan unos detalles muy básicos. Vamos a tomar un poco de nuestro tool. Que de hecho ustedes lo pueden glamorizar. Si así lo quieren ver. De la manera que quieran. Vamos a encontrar. Donde está. Ok. Esta es la parte de atrás. Porque se ve la línea. Simple y sencillamente. Voy a tomar. Mi tool. Lo voy a anudar. Por aquí atrás. Es porque me estorba la cámara. Miren. Lo he hecho así. Un nudo. Lo voy a pasar. Por acá. Lo voy a apretar un poquito más. Bueno. Aquí ya se me deshizo. Ok. Ok. Aquí ya lo medio acomodé. Terminé utilizando. Una liga. Porque. Pues como el. ¿Cómo se llama esta madre? El tool que compré. De ancho. No es tan ancho. Entonces. Pues no. No queda tan bonito. Amarrándolo. Así que. Pues no. Pero no importa. Aquí lo solucionamos. Y así como quedó. Pues se ve bien. Ahora vamos a tomar. Nuestras. Flores. Y pues. Listo. Como estas tienen un alambre. Solo las he enroscado. Por esta parte. Bueno. Ahorita me voy a vestir de bruja. Para que vean. Como se ve. En cuerpo completo. Ok. Y aquí estoy. Y la verdad. Creo que. No. Creo que no se aprecia. Lo suficiente. Pero. Ha quedado bastante bien. Esperen. Así. Veanlo. De este lado. Así se ve. Lo pueden usar de lado. Que yo creo que de lado. Es como. Quedaría más bonito. Igual lo pudiesen usar. Pues. No sé. Por atrás. Acomodar. El tool. De la manera. Que más les. Les guste. Pero bueno. Esto ha sido. Supongo que. Todo. O casi todo. De verdad. Esto es desastroso. Por favor. Perdónenme. Pero. La forma básica. Ha funcionado bien. Bueno. Si les gustó. Si. Están bien. Con este tipo de cosas. Desastrosas. De último minuto. Suscríbanse. Dejen su like. Y hasta la próxima. De último minuto. De último minuto. De último minuto.